¿Qué pasa con el conato? El cual nos tocó, a raíz de la situación, evacuar de manera preventiva a los pacientes que se encontraban hospitalizados en la clínica. Para eso se activó la red de emergencias, la cual acudió de manera inmediata. Los pacientes fueron trasladados de manera inicial a las clínicas y hospitales cercanos, los cuales inmediatamente colaboraron. Y se reubicaron también pacientes en la clínica Reina Catarina Baranoa hasta que fuera controlado el conato o hasta que el cuerpo de bomberos diera la autorización de la terminación de la conflagración. En el quinto piso estaba la unidad de cardio y funcionaba la oficina de equipos biomédicos, que fue donde se registró o donde se inició la conflagración. Esa oficina estaba cerrada. Eso fue lo que de pronto fue propicio para que fuera rápido, pero también fue rápidamente controlado. Las enfermeras para mí son unas héroes. Los médicos, en términos generales, respondieron con firmeza. A pesar de que fue un momento que pudiera descontrolar, todo el mundo se mantuvo consciente que lo primero era evacuar a los pacientes. Personal interno de clínica Reina Catalina, a los 10 minutos de haber comenzado a salir el humo, empezaron a evacuar a los pacientes de la UCI Cardio del quinto piso. Y inmediatamente cuando se vio que el humo se seguía expandiendo para todos los otros sitios de la clínica, se dio la orden de evacuar. Ahora en este momento estamos haciendo el censo para verificar dónde están los pacientes, dónde están siendo atendidos y dónde los podemos reubicar, si los vamos a reubicar para la clínica de Reina Catalina de Baranoa, donde fueron trasladados también un grupo de pacientes. Entonces tenemos esa disponibilidad en estos momentos.